¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? ¿Todo bien acá? ¿Por desayunar? ¿Por desayunar? Bueno, un ratito con nosotros y te vas a desayunar para que puedas entrenar. Bueno, ¿cómo ha sido el comienzo del año, el inicio de temporada? Con ese rótulo de campeón y con todo lo que viene, con la Libertadores. Bueno, tanta expectativa por América Modelo 2020. La verdad que muy bien. Hicimos una gran preparación, un gran torneo de preparación. Creo que venimos haciendo bien las cosas. Ahora comenzamos con el torneo, tratando de hacer bien las cosas y esperando, obviamente, el torneo internacional, que va a ser muy importante. Pero bueno, todavía falta. Ahora pensamos en el torneo. Matías, antes en el fútbol colombiano no era muy común que los jugadores llegaran a desayunar al club. En los últimos años se ha convertido en una costumbre. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo es todo este protocolo? Porque me imagino que llegan un poco más temprano. Ahí vemos que están trabajando detrás de usted ya, programando lo que va a ser el entrenamiento. Y me imagino que es el momento no solo para desayunar, sino para juntarse con los sutileros, para descontracturar un poco el ambiente del fútbol. Sí, obviamente, a uno le gusta llegar temprano, en mi caso, tratar de irme último para disfrutar los momentos acá con los sutileros, con los compañeros, después haciendo terapia o gimnasio. Bueno, eso del desayuno creo que es fundamental en el fútbol. Es donde el jugador es la primera comida del día, donde se tiene que sentir cómodo, comer bien. También, obviamente, si después, más adelante, ojalá, Dios quiera, el club pueda agregar el almuerzo. Son cosas fundamentales del jugador de fútbol. Creo que vive de esto. Entonces, tiene que tratar de hacer bien las cosas. Entonces, esos son pequeños detalles que lo hacen diferente al club. El argentino es complicado con la comida. Y mientras ustedes desayunan, no sé, facturas y... Mucho dulce. Exacto, desayunan facturas y demás. Media luna. Media luna. Nosotros acá desayunamos calentado, huevo revuelto. Hay un amigo de Cartagena... No, y en Cali mucho pan de bono, mucho pan de yuca. Esos pastelitos. Al final, ¿te acomodaste al desayuno colombiano o sigues conservando esas costumbres argentinas? No, no, como un poco nomás de cada cosa. Ahí yo como una tostada con queso o por ahí un poquito de huevo revuelto, pero por ahí pan de bono y todas esas cosas. Como lo probé, me gustó, me gusta. Pero trato de no comer mucho, ¿viste? Porque no, por ahí es una bomba eso. Así que... Matías, ¿sabes qué puedes hacer? Puedes ir a una panadería y pedir pan cacho, que es muy parecido a la media luna. Ah, bueno, lo voy a tener en cuenta. Sí, 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 por el cierre. O saben que comer pan de bono y pan de yuca hay que darse una hora más al final del entrenamiento para bajar el pan de bono y el pan de yuca. Le puedes decir a Jesús, que he visto que es muy amigo... De allá, en la larga. Sí. Le puedes decir a Jesús, que he visto que es alguien con el que tienes muy buena relación, Jesús Cabrera, que te dé una arepa con huevo o una carimañola. Eso es simple, eso no llena tanto. Pregúntale para que vea. Bueno, le voy a preguntar, después le voy a preguntar. Sí, sí, sí. Bueno, Matías, ¿te ha impactado mucho tanto cambio culturalmente? Bueno, somos el mismo continente, hablamos el mismo idioma, básicamente tenemos las mismas costumbres, pero ¿qué es lo que más te ha impactado de este paso por América, más allá de lo futbolístico, sino el trato de la gente, de los compañeros y demás cosas que te hayan llamado la atención? No, acá en el club, la verdad, un club humilde, muy tranquilo. La gente, los sutileros, quinesiólogos, todo, la verdad, me han tratado muy bien, los compañeros también. Creo que es una ciudad muy linda, tranquila. Obviamente lo único malo es el tránsito, pero bueno, eso siempre ojalá se pueda solucionar. Pero no, la verdad que el club y la ciudad muy bien, gracias a Dios, todo marcha bien. Además porque salir... Con el tema del tránsito hay que acostumbrarse. Es que además salir por esta época que están haciendo construcciones hacia la zona de Cascajales está pesado, ¿no, Mati? Sí, está difícil. Por eso también hay que salir con tiempo, por la duda, porque si no después te cobran multa y bueno. Oye, Matías, ¿qué va del Matías Pizano que llegó a la América, que era un refuerzo para la América, al Matías Pizano que hoy sale a la calle siendo campeón de América y siendo uno de los hombres vitales en la conquista de la Estrella 14? ¿Cómo te va hoy cuando sales a la calle y el hincha te reconoce? ¿Es fácil andar ahí como uno más en Cali o no eres uno más en Cali? Sí, sí, cuando salgo a comer o voy al shopping o camino por la calle, la verdad la gente me conoce bien, la verdad, contenta, agradecida. Obviamente los primeros partidos, las primeras fechas no se las notaba contenta, pero la verdad que esto lleva un proceso, lleva tiempo y la verdad que uno se adaptó rápidamente y pudimos conseguir el título, conseguir clasificar a Libertadores. Entonces la gente se demuestra agradecida y también obviamente contento por las cosas obtenidas. ¿Cuántas veces le han dicho a Rangel que se quede? Un montón, un montón. Sí, es un jugador, fue un jugador fundamental para nosotros y bueno, ojalá se pueda quedar y si no, bienvenido sea lo mejor para él, obviamente. Y yo la cambio, ¿y cuántas veces finalizando la temporada pasada, si ocurrió, se te acercaron de otros equipos a decirte venite para acá? Sí, tuve y tengo todavía algunos clubes que están interesados, pero bueno, hoy tengo la cabeza en el América de Cali, después si más adelante sale algo, bienvenido sea, pero bueno, eso se lo maneja todo mi representante, que es la persona que está conmigo. Entonces yo quiero hoy en día pensar y tener mi cabeza en América de Cali. Oye, me contaron o nos contaron que entre tus gustos está Toy Story, ¿no? Que te encanta la película, que te encantan los muñequitos. Es más, ya te dicen así. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que tienes de Toy Story? Sí, la película, soy fanático de chiquito y la verdad que me quedo ese apodo ahora. Métete con toda el fútbol, métete a WinSports Más. Llama ya a tu operador de televisión y suscríbete.